Muy buenas tardes, mi nombre es Viviana Trejo, yo actualmente soy miembro de la Comisión de Recursos Humanos y Administración de Recursos Humanos del Consejo Profesional, en este momento estoy en un rol de Vicepresidenta de la Comisión. Para mí es un placer volver a retomar estos ciclos que la Comisión hace un tiempo ya está desarrollando con un gran éxito y con temas realmente de sumo interés para nuestra matrícula y la profesión. Este ciclo ha tratado durante distintos momentos temas desarrollados en Recursos Humanos, tanto sea en administración como en gestión del área, donde excelentes expositores han podido desarrollar temas muy específicos. Para mí es un placer aprovechar este encuentro para invitarlos a participar en la Comisión. Nosotros nos reunimos una vez por mes, los segundos jueves de cada mes, a partir de las 18 horas, donde tratamos temas sumamente interesantes, compartimos ideas, conocimientos y logramos crear nuevos proyectos que luego son transmitidos a la matriz. Así que desde ya son muy bienvenidos. Bueno, acá estamos para dar comienzo a esta charla, donde van a participar dos excelentes miembros y profesionales de nuestra Comisión. De hace ya un largo tiempo que están compartiendo la Comisión con nosotros. Así que voy a contarles que lo que van a ver hoy y van a escuchar es un tema de una herramienta sumamente importante que se llama Coaching, y el Coaching desde la perspectiva desde la mejora personal y obviamente profesional. Voy a comenzar a presentar a Rodolfo, Rodolfo Nicolás Naden. Él es licenciado en Administración, se graduó en la Universidad de Buenos Aires, posee un certificado de Advantage Certification in Human Resources Management expedido por la Universidad de Corner en Nueva York y es coach ontológico certificado. Rodolfo se desempeña como consultor especializado en recursos humanos y en coaching. Anteriormente tiene amplia experiencia en el rol de director ejecutivo regional de recursos humanos para la región latinoamericana en el banco de la Universidad de Buenos Aires. Desde la docencia también fue coordinador académico de la licenciatura de recursos humanos y profesor titular en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo tiene infinidad de artículos escritos y es confedecista, autor de libros y confedecista en temas relacionados con su especialidad que es justamente recursos humanos. Así que le damos una importante bienvenida y un agradecimiento de estar con nosotros y ahora voy a presentar también a un profesional que también a un profesional que también pertenece a la Comisión de hace mucho tiempo y se llama Cristian Balfoy. Cristian es magíster en Economía y Administración, título otorgado por SAD, además posee un posgrado en liderazgo en procesos de administración del Estado, título expedido por la Universidad Carlos III de España. Como asimismo también Cristian se recibió de contador público y licenciado en Administración y en este caso en la Universidad Católica de Argentina. También Cristian posee amplia experiencia en el área de recursos humanos y en el entrenamiento corporativo de las empresas y organizaciones del tercer sector. Así que bueno, un placer, le doy la palabra a Cristian para que pueda dar comienzo a este símbolo. Muchas gracias. Muchas gracias Viviana por tu presentación y bueno quiero dar introducción a la charla junto con Rodolfo en AVEN que es una especialista en todo lo concerniente a la organización, pero específicamente hoy vamos a trabajar sobre el tema coaching. Y quería empezar disparando una consulta que es más que nada a nivel de conocimiento para saber qué es el coaching. ¿A qué se debe Rodolfo su popularidad? ¿Es exclusivamente una moda o es algo más allá de lo más ajeno? Bueno, me gusta mucho tu pregunta, pero ante todo quiero agradecer como siempre a la comisión y al consejo que nos considera para participar de estos ciclos y bueno, en este caso a Viviana que nos ha presentado. Ok, y como te decía, es una pregunta que a veces me la hacen muchas personas. O sea, uno a veces dice que es coach, que uno trabaja de coach, que uno tiene coachees y usan esa palabra y esa palabra también la escuchamos con mayor frecuencia, con mucha frecuencia en el ambiente. ¿No es cierto? Sin embargo, no siempre es una palabra que es utilizada apropiadamente. Yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás deprimido? ¿Tenés una depresión? Mira, te aconsejo que vayas a un coach o a un psicólogo. Son prácticamente lo mismo. Es más, el coach te saca más rápido. O si no, alguien que he escuchado también. Estas son frases reales. Algún jefe, gerente por ahí, que ha dicho, yo este empleado que tengo me tiene cansado, lo voy a llevar a mi despacho, le voy a dar cinco minutos de coaching y si no reacciona lo he hecho. Mamita, cuando uno les pregunta también a muchas personas, ¿qué es lo que entendés que un coach hace? Y las dos cosas primeras que te dicen es, te enseña, te aconseja. Y no hay nada más lejano a la realidad que decir que un coach te enseña o te aconseja. Nada que ver. A mí me gusta, y estoy tratando de tenerla un poquito cercana a como es, una definición. Es una definición así genérica, ¿no? Hecha con las palabras de uno. Que dice que el coaching es una metodología, es una metodología, es una técnica conversacional, en la cual una parte, uno, que es llamado coach, ayuda a otra parte, a la cual podemos llamar coachee, a que, a que, a que por sus propios medios descubra que la salida a algo que le está trabando la capacidad de acción. O sea, a mí me gusta recalcar mucho eso, para que encuentre por sus propios medios algo que lo está trabando en su capacidad de acción, que no le permite tener una adecuada capacidad de acción. En las sesiones de coaching te pueden aparecer preguntas de este tipo, por ejemplo, que te digan, ¡ay, qué barbaridad! Yo soy un buen empresario, siempre reconozco a mi gente, siempre pago buenos salarios, y la gente me rehuye, me tiene miedo, y a mí me encantaría tener una relación más abierta con la gente. Sin embargo, por más esfuerzos que hago, no lo consigo. Y mire que soy un buen empresario, ojalá muchos fuesen como soy yo. O sea, pienso en ellos, pienso en sus familias, y sin embargo la gente, cuando yo me acerco, se rehuye y se va. Otros te dicen, la verdad que necesito delegar, necesito delegar, y por más que lo intento, no puedo. Y no puedo seguir, no sé cómo hacer, trabajo 18 horas por día, y de esta manera no voy a ningún lado. Así, por nombrarte dos, dos frases que uno escucha a veces, puedo nombrarte otras más, pero te nombro esas dos. Y esas cosas, ese camino para solucionar esos problemas, entre comillas, no ocurren enseñando o aconsejando. Jamás un coach aconseja o enseña, sino que un coach lo que hace es hacer preguntas bien dirigidas, y mantener una excelente escucha activa, o sea, escucha activa y preguntas muy bien dirigidas, de alguna manera. El coaching hace, no sé desde cuándo existe el coaching, no sé, el coaching sé que empezó, por lo menos, por medio del deporte. O sea, se aplicaba, la palabra coach quiere decir, el coach es un entrenador, el coaching sería entrenar, y el coaching empezó con el deporte, o sea, aplicarse en el deporte, de ahí que a los técnicos de fútbol y todo eso le dicen el coach, o uno mira a veces en el televisión y dice coach, head coach, o coach principal. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en la década de los 80? Ahí hay un clic en la historia. En la década de los 80 existía, bueno, yo por una razón de calendario lo puedo contar, en esas épocas existían unas máquinas enormes que se llamaban mainframe, y que usaba uno tarjetas perforadas para comunicarse con ellas. Me acuerdo que yo me anotaba sin la facultad, y bueno, no quiero mostrar el DNI, ¿no es cierto? Y de golpe, diría casi de un día para otro, esos aparatos se empiezan a hacer cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y se te colocan en el escritorio. Por Dios, dice, terrible, terrible, se te ponen en el escritorio y producen una revolución laboral. Y esa intensificación en la tecnología que empieza por ahí, y la intensificación en la comunicación, ¿qué pasa? Produce que mucha gente, esto obviamente, normalmente empieza en Estados Unidos, y después sigue por todos lados, produce que mucha gente empieza a perder el trabajo. Y pierde el trabajo. Pierde el trabajo porque antes existía un modelo mental en el mundo pre-tecnológico del trabajo de por vida. O sea, uno entraba a una empresa, mira, este señor entró, bueno, no estoy haciendo propaganda, entró a Ford, empezó como cadete, siguió manejándose, después llegó a ser jefe, después llegó a ser gerente, después llegó a ser director, y hasta gerente general, y se jubiló. Y ese era el modelo. O sea, el trabajo no se perdía. Uno estaba dentro de la misma empresa, del mismo trabajo casi toda la vida. Pero de golpe se produce una pérdida de trabajos mucho más masiva, y esas personas se encuentran con algo inédito. ¿Cómo es ir a buscar trabajo? Y ahí empiezan a aparecer ciertos servicios, como es el caso del low placement, que comienzan a entrenar personas, digamos, en el arte de buscar trabajo, que no sabían hacerlo, ni estaba en su mente tener que hacer eso. Y el low placement también actúa como entrenadores de las personas, en algo que las personas no percibían. Después, por otra parte, esa revolución laboral y esa revolución tecnológica provocan que en las organizaciones se produzcan cambios en las estructuras. O sea, las estructuras en general comienzan de ser así a empezar a achatarse, y bueno, y también eso implica tremendos cambios, para lo cual las empresas o las organizaciones empiezan a utilizar a estos tipos de coaches que aparecen por ahí, ¿para qué? Para ayudar a sus funcionarios, a sus personas claves, a entender ese cambio rápido que se estaba produciendo y a poderse manejar en él. Y también las personas, la gente, la gente común, el médico, el comerciante, quien fuera, empieza a distinguir un poco la diferencia, porque lo ve publicado, porque escucha, por lo que sea, de un coach, o sea, de lo que es un coach, y lo que es un psicólogo. Y se empieza a dar cuenta que un psicólogo es para problemas de determinado tipo, psicológicos, mentales, de la salud, y un coach no, es un tipo que te ayuda, perdón que uso mucho la palabra tipo, pero es un tipo que te ayuda a desatar nudos que tenés que no tienen que ver con tu salud mental directamente. Y entonces, bueno, nos encontramos con esto, que empieza a ser, como vos me preguntabas, Cristian, algo creciente. No, 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 dejó de ser algo creciente. Y si lo queremos tipificar de alguna manera, para cerrarte esta pregunta tuya, yo creo que hay dos maneras de mirar al coaching. Podemos mirarlo como una actividad profesional, en donde las personas, o quien desee practicar coaching, se forma, se forma académicamente, o sea, hay muy buenos institutos aquí en el mundo, donde uno puede estudiar las técnicas de coaching, y bueno, y después lo ejerce, particularmente en el uno a uno, con personas, ya sea con profesionales de toda la organización, o con personas, con individuos en general, aunque también se practica coaching en grupo a veces. Yo no lo practico porque no soy formado en eso suficientemente, por eso no lo hago. Y después está algo que es muy importante, muy importante, que Daniel Goleman lo dice en uno de sus libros, que es el coaching como estilo de liderazgo. Y que es un estilo de liderazgo que hoy deberían desarrollar los líderes. Cuando digo líderes, son las personas que tienen bajo su responsabilidad coordinar personas para que las cosas funcionen mejor y para adaptarse mejor al contexto que tenemos en nuestro tiempo. O sea, redondeándote, Cristian, no es una moda. Si me preguntás qué pienso yo del coaching, yo pienso que es una respuesta a las necesidades que te va planteando el contexto. Y hoy te digo que es más creciente, fíjate vos que hoy te encontrás con equipos interdisciplinarios, ya no es una oficina donde está la gente, sino la gente se encuentra localizada en distintos lugares. Yo tengo clientes que tienen equipo, equipo que está formado, con personas que están en Chile, que están en Colombia, y trabajan todos. Y a veces les he dado un curso a todos y todos conectados por acá. Son el mismo equipo, pero están en distintos lugares. También han aparecido hoy los equipos por objetivos específicos, donde los líderes cambian y se forman equipos con personas de distintos sectores. O sea, en este nuevo mundo, este mundo digital, este mundo cada vez más complejo y cada vez más rápido, bueno, el coaching ayuda a poder enfrentar esos cambios y facilitar a la persona destrabarse frente a cosas que le pueden producir por ese tipo de situaciones. No nos olvidemos que somos personas y a veces la realidad que se nos cambia nos traba. Nos traba y no sabemos cómo hacerlo. Y ahí es donde intervienen los coaches. No sé si te estoy respondiendo bien, Cristian. Sí, está claro. Sí, 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 muy interesante el planteo. Consulta. ¿El coaching conlleva un proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Hay elementos? ¿Hay fases? Bueno. Primero de todo, primero de todo, creo que hay que clarificar algunas cuestiones. Algunos temas. Claro que hay un proceso. Y te voy a comentar después más o menos cómo es ese proceso. Pero algunas cosas esenciales cuando hablamos de coaching las debemos clarificar. y una de ellas es que nosotros, las personas, tenemos modelos mentales. Todos tenemos modelos mentales. Todos nosotros, todos si no nos seríamos humanos. Tenemos modelos mentales. ¿Y qué son los modelos mentales? Son juicios que hemos comprado, opiniones que hemos comprado y nunca hemos discutido o creencias que tenemos. y que normalmente provienen del país donde nacimos, ¿cierto? De la época en que nacimos, de la familia que tuvimos, de papá y mamá, de la maestra, de nuestros amigos, del barrio donde crecimos. Y ahí se nos va formando esos modelos mentales que tienen la particularidad de permitirnos, de acuerdo al modelo que tenemos en nuestra mente, ver algunas cosas y no ver otras. Y al no ver otras y ver algunas cosas, tenemos determinada capacidad de acción y otras acciones nos están, son dificultosas. Para darte un ejemplo, fíjate que hay gente que tiene el modelo mental que las personas son malas y te van a hacer trampa siempre. Yo conozco de esa gente, yo conozco gente que usa la frase piensa mal y acertarás. O sea, desconfía de todo. ¿Por qué? Porque tiene ese modelo, la gente es mala, la gente te puede tac, jorobar. Entonces, imagínate a esa persona cómo se aproxima una relación con otro. En guardia, esa persona está cuidándose permanentemente que el otro no le haga una mala pasada. ¿Y qué le impide eso? Teniendo ese tipo de actitud, lo que le impide es generar relaciones de confianza abiertas por se franquear con otras personas porque está cuidando siempre, cuidándose siempre. Evidentemente, a esta gente va a ser difícil que alguien la trampee, pero ¿en qué se pierde? Hay determinadas acciones que no puede. Y al revés, hay algunos que la gente es toda buena, la gente es buena, toda persona es buena. Y vos le decís, mirá, ese tipo asaltó y golpeó a una persona. Pobre muchacho, vaya a ser el pobre chico. Siempre, son todos buenos. Y esas personas sí logran realizar o tener relaciones de confianza, relaciones de amistad, etcétera. Pero también, a veces se llaman lindos chascos, porque no tratan con personas que son completamente buenas y los trampean más fáciles. O sea, es importante tener en cuenta esto de los modelos mentales. Siempre, todos los temas. Otro elemento, ya que vos me decís, de herramientas, me dijiste, es la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Es una escucha atenta y empática. cuando nosotros escuchamos activamente y empáticamente, no solamente escuchamos las palabras. Ninguno, ni vos, ni Viviana, ni yo, escuchamos palabras. Escuchamos palabras, escuchamos emociones, y escuchamos cuerpos. la gente nos habla con el cuerpo, con el gesto, con las emociones y con las palabras. Tenemos que estar atentos a escuchar todo. y incluso cuando escuchamos las palabras, ¿no es cierto? Cuando escuchamos las palabras, tenemos que mirar a través de ellas y ver qué hay detrás de ellas y qué es lo que se nos quiso decir. Muchas veces hay algo que yo siempre digo, la gente cuando dice algo lo dice por algo, aunque no se dé cuenta. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que nos está diciendo. y lo que sigue es extremadamente importante. Parece común, parece algo simple, pero sin embargo no es tan simple para mucha gente. Y es distinguir los actos del habla. Diablos. Distinguir los actos del habla. Yo siempre pregunto, ¿es lo mismo decir hace frío a decir que hace 11 grados? No. 11 grados es una realidad. Es algo que el Servicio Meteorológico Nacional puso, midió y lo colocó ahí. Y decir hace frío depende de cada uno, es una opinión. Yo tengo un pariente mío que fue jefe durante varios años de bases antárticas y el tipo anda con 2, 3 grados de temperatura en remera. Ya era así antes. para él 11 grados no hace frío, capaz que dice está bárbaro. O sea, hace frío es una opinión. 11 grados es una afirmación. ¿Y qué digo con esto? Fíjate qué importante es. A ver si encuentro algo. Es una afirmación, las afirmaciones. Dividimos los actos del habla en afirmaciones y declaraciones. Dentro de las declaraciones están las opiniones. Eso es importante. Vamos a ver las opiniones como declaración. Pero fíjate esto. ¿Qué tengo acá? El celular. Esto, mi cultura, nuestra cultura, es un celular. Es un teléfono celular. A nadie le da ¿Ustedes tienen dudas de esto? No, nadie tiene dudas de esto. Es un celular. Ahora, esto existe. Y yo digo esto es un celular. Estoy describiendo algo. O sea, esto existe y las palabras que lo describen vienen después de los hechos o de la realidad. Las palabras siguen a la realidad. Esto es un celular. El celular ya estaba. Ahora, en el caso de las declaraciones y particularmente vamos a nombrar las opiniones, es distinto porque la realidad aparece después de las palabras. No existe antes de las palabras. Y voy a darles un ejemplo porque a veces es muy lindo. A mí me apasiona todo esto. Si yo voy a un médico, a un doctor, vamos a llamarlo doctor González, porque tengo una adorencia, por lo que deablo sea, y el doctor González, que me lo recomendó un amigo, lo visito y me encanta. me deja encantado el doctor González. Lo veo agradable, simpático, buen profesional, concentrado. El tipo da la tecla de mi dolencia, me recomienda una cosa a la otra, la hago y perfecto. Algo que me dolía, algo que me... Me resucité. Quedo encantado de González. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a lo de González, evidentemente, cuando me pase algo. Pero cuando me encuentro con Cristian, me encuentro con Viviana, y estamos charlando y surge el tema de la salud, yo les digo, ah, conozco un médico que ustedes ni saben, tal González, que si algún día llegan a necesitar, pídanme la dirección y van. Vayan porque es seguro, ahí no pasa, se curan de cualquier cosa. Uno también levanta eso. Después va vos, Cristian, o vas vos, Viviana, y también la pegás con González, la pegan con González. ¿Qué van a hacer ustedes? Se lo van a comentar a los amigos, yo tenía un problema de salud, fui a borrar a González y González, una maravilla, simpático, buen profesional, cobra equilibrado, no, un tipo bárbaro. ¿Qué va a pasar? O sea, González va a comenzar a tener más demanda. O sea, después de las palabras aparece la demanda. O sea, las palabras son las que provocan la demanda. ¿Se entiende? O sea, antes no, esto existía y las palabras lo describían, acá no, surgen las palabras y esas palabras crean una realidad diferente. ¿Se ve? También, si le llega a ir mal con González, si González les confunde el páncreas con el hígado, cuando se encuentran con él, van a decir, ni se acerquen a la vereda del doctor González porque lo va a matar. Eso no te quepa la menor duda. Y así también se va a correr la voz y González, ¿qué le va a pasar? Va a disminuir la demanda porque las palabras llevan eso. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta las opiniones y a veces la gente se pelea por opiniones y no tiene ningún sentido. Nosotros siempre en coaching decimos que hay tantas verdades como observadores del mundo hay, que no hay ninguna verdad absoluta. Si nos ponemos a discutir y decimos Lionel Messi es el mejor jugador de la historia, puede saltar alguno que nos diga no, para, 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 Diego Maradona para mí es el mejor jugador de la historia. y puede salir algún hermano brasileiro y nos dice no, no, muchachos, para, para, el mejor jugador de la historia fue Pelé, tres mundiales, a los 17 años, nada, todo lo que quiera, lo que pasa es que ustedes no lo vieron jugar a Pelé, yo que tengo unos cuantos años y vi jugar a los tres, sí, sí, Maradona, Messi, son todos muy buenos, pueden estar peleándose durante cinco días y nunca van a llegar a la realidad, ¿por qué? porque son opiniones, no existe la verdad absoluta, existen tantas verdades como observadores del mundo hay, y esto tiene que ver con el coaching, no lo vamos a ver, y otra cosa que no, que tenemos que resaltar, otro elemento, es que los juicios generalizados, las opiniones generalizadas no son válidas, si yo digo todos los franceses son tacaños, todos los porteños son soberbios, son juicios no válidos, basta que encuentres un francés generoso, porque encuentres un porteño humilde para que se te rompa el juicio, y esto es muy importante, muy importante, y cuando se nos presentan a veces personas con ese modelo mental, que todas las personas, todos los hombres, o todas las mujeres, o todos, ahí hay algo, ahí hay algo que tenemos que analizar, entonces, ¿qué hacemos en una sesión de coaching? Ya que te hablé de la escuchativa, estuvimos hablando de distinguir los actos del habla, otra cosa importantísima, bueno, crear ese ámbito de confianza, con la persona, ¿no? obviamente, ¿qué hacemos? Escuchamos, escuchamos y escuchamos, porque el coachee, el que se acerca a un coach, nos viene con un problema, algo que un no sé qué hacer, como le pasó a aquellos, no sé qué hacer que la gente me tiene miedo, no sé qué hacer para poder delegar, porque no puedo y no le voy a enseñar delegación, no, no, voy a escucharlo, voy a hablar con la persona, lo voy a hacer hablar y voy a tratar como coach de pescar, de escuchar esas perlas que son los juicios y las creencias que tiene, cuando vos escuchás activamente, te das cuenta qué juicios o qué opiniones o qué creencias la persona tiene y cuando aparece una creencia o un juicio que vos interpretás que es lo que está trabando que la persona pueda ver ¿no es cierto? el problema que tiene desde una perspectiva distinta, vos le haces preguntas que buscan fisurar de alguna manera esa creencia. Si vos, por ejemplo, te dicen todos los hombres son machistas, ya eso no funciona, entonces a lo mejor le haces una pregunta tratando de romperle o crear una fisura nombrándole a alguien que no es machista, que defiende a ambos géneros y que siempre es un proactivo en ese aspecto todos los hombres no son machistas hay algunos que sí pero no necesariamente entonces cuando vos provocás una fisura en la creencia que está impidiendo que la persona realice algo o le está impidiendo ver ¿qué es lo que ocurre? le ocurre un clic en la cabeza vos no le estás enseñando nada le estás haciendo un clic propio que se le produzca un clic propio y que cuando se le produce ese clic se da cuenta que puede mirar el tema desde otro ángulo y a través de mirarlo de otro ángulo lo puede solucionar porque no es un problema de tomar acciones es un problema de cambiar el modelo mental que uno tiene y de eso nos ocupamos en cierta medida los coach y respecto me dijiste de un proceso de coaching el proceso de coaching normalmente y te voy a hablar en términos estadísticos normalmente un proceso de coaching con una persona vamos a hablar de un coaching profesional dura dura entre ocho y diez sesiones estadísticamente te lo estoy diciendo es lo que usualmente ocurre hay planteos problemas que presenta un coach que se pueden solucionar en una o dos reuniones nada más rápido y otros que hasta pueden llevar más de ocho o diez es raro pero estadísticamente siete ocho diez reuniones alcanzan para bucear en esa alma de esa persona y alcanzar que pueda ver el problema de otro lado y pueda solucionarlo por eso nosotros decimos que los juicios o las opiniones son una ventana para el alma humana cuando vos escuchás una opinión estás viendo el alma nos entrenan para eso estás viendo cómo está formado eso esa estructura y ahí es donde puedes vulnerarla o fisurarla porque no es así hay que buscar el espacio para que la persona se dé cuenta que no es tan así como está creyendo y que no cuestiona bien y una estructura de una reunión yo te diría que tiene cuatro pasos el primer paso es generar contexto si alguien se acerca a mí lo primero que hago es generar contexto ¿por qué? porque esa persona tengo que ser tengo que inspirarle confianza tengo que respetarla y tengo que cuidarla es fundamental y de esa manera logro que esa persona me dé autoridad ¿no es cierto? para que yo pueda cuestionar o hacer preguntas sobre cuestiones que son muy personales que son muy íntimas otra de las cosas fundamentales en el coaching es que el coach jamás debe ponerse a opinar o a discutir sobre algo que no está de acuerdo que está diciendo el coach para ser sencillo y no poner ejemplos políticos yo diría si a uno le gusta Boca y al otro le gusta River vos sos de River y el coach de Boca no te opones a que el otro elogie a Boca ni nada por el estilo es un tema de él vos lo tenés que respetar como una persona como un otro lo único que tenés que hacer es ayudarlo a desatar el nudo para que pueda resolver su problema punto ese es el tema la segunda parte de ese proceso es una parte en la cual está hay mucha más yo digo la parte de las preguntas es una parte no son solo preguntas pero es una parte en la cual prevalece perdona dije las preguntas prevalece la escucha me equivoqué disculpen o sea la primera parte es crear contexto la segunda es escuchar no quiere decir que uno escuche nada más uno puede volter bocadillos preguntar aclarar pero esa parte esa segunda parte o segundo capítulo de las sesiones de coaching es escuchar después hay una tercera parte que es preguntar también es una parte del proceso en la cual prevalecen más las preguntas esas preguntas dirigidas hipotéticas como por ejemplo a veces decimos qué pasaría si qué pasaría si tal cosa esas son hipotéticas o haríamos preguntas que van más dirigidas y una última parte que sería el cierre pero ojo no es tan matemático una reunión de coaching es caótica puede ser caótica tranquilamente porque te viene un tema y ese tema te empieza a escuchar te empezás a ir y empezás a terminar en un lugar que vos no tenías pensado y muchas veces ese lugar que no tenías pensado te lleva a abrir o a desafiar determinados juicios y opiniones que van a influenciar después en el problema original que te trajo pero muchas veces la reunión de coaching es caótica como digo yo y no es tan matemática sí tendría que tener cuatro partes pero de ahí a que sea tan matemático es así bueno no sé está medio explicado no se entiende nada Cristian no perfecto Rodolfo muy claro lo que quería consultarte porque en función de lo que planteaste percibo que hay una influencia bastante importante en el liderazgo o sea el coaching es un estilo de liderazgo bueno bueno eso es un tema que yo lo nombré hoy cuando los clasificaba y te diría que sí sí nuestro conocido y nunca bien ponderado Daniel Goleman que que todo el mundo la mayoría lo conocemos por su obra de la inteligencia emocional escribió un libro que se llama déjame acordarme el líder resonante crea más el líder se llama acá el líder resonante porque creo que que en inglés creo que se llama algo así como de primal leadership ¿no? liderazgo primario digamos pareciera querer decir y Goleman en ese libro que lo escribe con un par de colaboradores cuyo nombre no me acuerdo destaca seis estilos de liderazgo y cuál es la influencia emocional que esos estilos de liderazgo tienen en un grupo ¿no es cierto? qué influencia ese estilo produce dentro del grupo de trabajo y él destaca Goleman destaca dos estilos cuyo impacto emocional en los grupos es altamente positivo uno de ellos es el estilo visionario que es un estilo en el cual el líder tiene por costumbre mostrar hacia dónde vamos cuántas veces nos ocurre o nos ha ocurrido o ocurre que la gente no sabe para qué está trabajando y pasa eso cuando leemos literatura sí dice no esto son épocas diablos yo conozco no digo todos los días pero muy frecuentemente que la gente me dice no sé qué hacemos para qué es mi trabajo realmente o sea hay jefes o hay gerentes o hay directores que tienen la costumbre de mostrar permanentemente a sus grupos de trabajo hacia dónde va y por dónde están yendo eso tiene un efecto positivo sobre la gente inmenso y el otro el otro es el estilo de liderazgo coaching que es un estilo que ayuda a las personas a ser todavía más independientes y a generar una gran autoconfianza ese también tiene un impacto muy fuerte muy grande dentro de lo que es la emocionalidad o el o el tono de ese equipo y vinculándolo de alguna manera con el con el coaching que hablamos antes el estilo de liderazgo se basa en preguntas fundamentalmente en preguntas que uno le hace al colaborador y si si me disculpas voy a hacer un poquito autorreferencial porque yo utilicé porque había me habían hablado de esto utilicé un ejemplo que me dio muy buen resultado con mi gente yo tenía equipo muy grandes me tocó en la vida eso y había adoptado una costumbre cuando venía cuando venía algún colaborador y yo juzgaba en mi interior ¿no es cierto? que ese colaborador estaba en condiciones de resolver problemas los problemas por sí solo y venía y me preguntaba hola jefe qué tal escúcheme ¿qué hago acá? tengo este problema y yo pensaba lo conocía o la conocía sabía de su inteligencia sabía de sus conocimientos sabía de su de su preparación yo estaba seguro que lo podía resolver él o ella tranquilamente entonces usaba esto que me funcionó se puede usar cualquier tipo de de historia como esta y yo le decía mirá Juan mirá Carla suponete suponete que vos tenés este problema y que yo estoy en la Antártida y que están cortadas las comunicaciones no hay internet no sé qué pasa no hay comunicaciones y a vos se te presenta este problema ¿qué haces? el primer impacto era el susto el qué digo el titubeo no, no pero dale, dale no te voy a juzgar ¿qué harías en una situación como esta? entonces la persona me decía bueno yo haría tal y tal cosa y yo escuchaba y trataba de encontrarle la pata de palo a eso entonces yo veía y decía bueno, no pero para para un cachito para Carla un poquito si haces esto está bien pero se puede se te puede romper aquello ¿cómo harías para hacer esto sin tener problemas por el otro lado? ah, tiene razón me decía tiene razón a ver bueno, yo para evitar de que se me produzca esto yo lo haría entonces de esta manera podría ser ¿y qué más? y me decía bueno también haría tal y tal cosa y yo me daba cuenta que lo estaba solucionando estaba diciendo lo que había que hacer entonces ¿qué le decía? che, Carla bárbaro la verdad que bárbaro me encanta tu idea me encanta tu idea lo que estás proponiendo anda y hacelo hacelo que yo te banco hacelo que te banco ¿qué quiere decir? hacelo que te banco hacelo que te voy a respaldar si te sale mal yo soy también responsable de lo que vos ¿y qué pasaba? iba Carla y lo hacía y le iba bien ¿y qué pasaba con Carla? cuando uno empezaba a trabajar de esa manera empezaba a notar que Carla cada vez preguntaba menos se animaba había ganado autoconfianza y resolvía por sí sola hasta que llegaba un momento que prácticamente la relación con Carla dentro de la oficina era ¿qué tal? buen día y buenas tardes y rara vez se acercaba a hacer una pregunta bueno muy bueno porque permite crecer a la gente andar y muchas personas que yo les he contado esto me han dicho ah pero Rodolfo con eso se pierde un tiempo bárbaro escúchame si viene viste te hace la pregunta más vale contestársela con los apurones que tenemos ahora y yo no estoy de acuerdo con eso porque estoy absolutamente seguro de que si vos comparás el tiempo que ganás perdón que perdés entre comillas lo digo trabajando de esta forma y lo comparás contra el tiempo que ganás después cuando tu colaborador no te pregunta prácticamente más te puedo garantizar que haber actuado de esa manera es el mejor negocio en cuanto a ahorro de tiempo y en cuanto a crecimiento de tu colaborador claro en otras épocas en otras épocas cuando las pirámides eran así donde había ocho niveles y bueno la información iba de abajo para arriba de arriba para abajo venía en forma de decisión era un poco el rol del jefe salvar las dificultades que tenían empleados ahora no hay tiempo ahora no hay tiempo ahora es como dijeron una vez no estamos en una época de preparen apunten fuego estamos en preparen fuego apunten no nos queda más opción y por último te diría hay otro elemento otro elemento que es fundamental y que es que todos aquellos que trabajan con personas y que todos tendríamos que hacer en nuestra casa que tendríamos que hacer con nuestros amigos es que es dar feedback esto está relacionado bastante como con el feedback como el coaching como estilo de liderazgo y que es el feedback el feedback es vamos a decirlo es opinar sobre algo que ha hecho otro con el ánimo de ayudarlo como se lo llama negativo o sea que yo estoy dando un feedback a otro porque hay algo que no me satisfizo tanto y está el feedback positivo que es cuando uno alienta y recalca lo bien que está haciendo las cosas nosotros los latinos o sea los que tenemos sangre latina la mía no es tan latina más o menos está mezclada pero estoy criado en un ambiente o en un contexto latino nos gusta que nos quieran o sea nosotros yo no quiero que mis colaboradores me miren con cara torcida no no quiero a los angosajones no les importa nada ellos dan feedback directamente no quiere decir que son perfectos son distintos y entonces cuando debería yo decirle algo a alguien no se lo digo a ver si se enoja a ver si se enoja pero lamentablemente en nuestra casa con nuestros amigos con nuestra gente que trabaja no damos feedback y hay algo que estoy convencido es que si uno no recibe feedback es muy difícil que uno pueda aprender mucho pero la cosa está en la forma o sea una cosa es que yo diga tu trabajo es una porquería que ahí te estoy denostando no te estoy ayudando para nada eso no sirve y otra cosa es que yo le diga a una persona que supongamos habló sobre un par de temas y decirle mira Juan este me gustó tu presentación que hiciste hoy frente al directorio pero desde mi punto desde mi punto de vista mío exclusivamente mío porque es una opinión la primer parte me pareció que la cargaste mucho mucho de números o sea y además te llevó mucho tiempo de tal forma que te quedó muy poco espacio para la última parte en cuanto al tiempo te habían dado o sea y yo me di cuenta que en la primera parte que a vos te encanta ese tema del presupuesto y que pones números yo vi mucha gente que en la longitud que tuvo esa presentación tuya se distraía y en la última parte estaban como mareados porque lo vi en mi opinión ¿por qué la próxima vez no tratás de a lo mejor si te parece cargar menos menos este números y equilibrar más los tiempos fíjate fíjate que yo no lo estoy obligando a nada no lo estoy criticando lo estoy ayudando y le estoy diciendo el mamarracho puedo ser yo que te estoy diciendo esas cosas porque es desde mi punto de vista y lo mismo si le digo tu trabajo es glorioso es perfecto es una maravilla y si eso lo pone feliz eso no es feedback decirle mirá Juan la parte esta de tu presentación en la cual vos distinguiste este concepto de concepto para mí esa parte fue brillante yo si lo tuviera que dar de vuelta lo daría así con lo cual estoy reforzando lo que desde mi y siempre diciéndoles desde mi punto de vista lo haces si hiciéramos eso más seguido o sea sería maravilloso creo que lo tenemos que tratar de hacer en casa con nuestros hijos con nuestros amigos con nuestra familia con todos en nuestro lugar de trabajo y bueno son las cosas que nos está exigiendo el siglo XXI o sea crear una cultura de estilo de coaching y crear una cultura de feedback que es lo que nos va a permitir crecer incluso como yo digo funciona muchísimo darle feedback al jefe qué más querés como jefe que un colaborador tuyo desde mi punto de vista yo veo a mí me pareció un poco le decís gracias y le das un beso al primero que ascende después al que te lo da de esa forma pero no se hace y a veces a la gente le decís en un curso hay que darle feedback al jefe se asusta cómo darle feedback al jefe y sí el jefe necesita un feedback bárbaro y uno lo puede ayudar a que sea mejor o que crezca no sé si esto te más o menos aclaró las cosas Cristian fue muy muy ilustrativo muy interesante en virtud de tu experiencia y tus conocimientos así que bueno quiero agradecer tu tiempo que has dado en esta charla y agradecer a la comisión de recursos humanos del consejo a efectos de poder brindar este espacio así que dejo Viviana si querés cerrar ¿te parece? perfecto gracias Cristian bueno gracias Rodolf gracias Cristian gracias a ambos realmente muy interesante y cómo se abre todo un abanico de preguntas a raíz del comentario de Rodolfo de preguntas y situaciones indudablemente claro es el disparador para que se te empiezan a pensar situaciones momentos personas así que así que gracias a ambos un placer y bueno y van a estar nuevamente convocados no tengo dudas y esperamos que sigamos desarrollando estos ciclos que vienen ustedes desarrollando hace mucho tiempo también y que bueno invitados todos a compartir con nosotros en la comisión ideas pensamientos y proyectos muchas gracias y muy buenas tardes gracias a vos gracias Cristian gracias Viviana y nos vemos nos estamos viendo hasta pronto hasta muy pronto y nos vemos